En las gestiones que hacemos permanente con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo de Danilo Capitani, con la ayuda permanente de Hugo Burgués, que trabaja como subsecretario en el mismo ministerio y de alguna forma también el hecho de contemplar algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación de los sectores más postergados de nuestra sociedad, tratando de generar acciones que puedan repercutir en aportes para el municipio, que nos permita seguir atendiendo con calidad y con equidad a todos esos sectores en una situación que es compleja, que es bastante difícil, pero que hay un gobierno que se está ocupando, y esto lo muestran los funcionarios como el tema de Nahuel, que está presente en la municipalidad, no solamente hablamos de estos aportes, sino que hablamos de distintas cuestiones que tienen que ver de cara al presente y al futuro, de las distintas políticas que se van desarrollando a través del Ministerio de Desarrollo Social puntualmente, y que nosotros la podemos aplicar a los distintos sectores de nuestra comunidad. ¿Ya es efectivo a partir de este mes? Sí, sí, ya a partir de este mes va a haber este refuerzo que nos va a permitir también toda esa asistencia que nosotros hacemos a través de fundamentalmente del área social de nuestra municipalidad, que es vasta la cantidad de gente, y también es cierto que hay muchos sectores, ONG, instituciones que están acompañando este proceso para que entre todos podamos salir adelante. Bueno, la importancia de la implementación de este programa en territorio santafesino, bueno, hoy es el caso de la Ciudad Villena. Así es, bueno, antes que nada, el agradecimiento del recibimiento, que siempre tenemos las puertas abiertas con el Intendente Jorge, y con Hugo, que trabajamos juntos en el Ministerio de Desarrollo, y nos parece muy importante fortalecer estos convenios que son para refuerzos alimentarios en una situación muy compleja, y trabajar codo a codo con los municipios de la provincia. ¿Se trata de montos mensuales? Son montos mensuales, es un convenio anual con los cuales se usan para sostener espacios que trabajan la parte comunitaria de la alimentación, casos puntuales, y bueno, y trabajar codo a codo con el Intendente que viene trabajando muy firme con la parte alimentaria en este año muy complejo, el año pasado, y este que se sigue sosteniendo un nivel complejo en la parte laboral y alimentaria de la sociedad. ¿Qué dinero reciben cada mes los municipios? Bien, el dinero es 600 mil pesos, que son mensuales, y eso se va trabajando en relación a la situación de cada año, en situaciones más complejas, se trata de reforzar, y si no, hacer un acompañamiento, bueno, mes a mes. Bueno, el municipio, luego de recibir esa suma, dispone hacia dónde van los fondos. Exacto, el municipio dispone los fondos, la provincia hace un acompañamiento con eso, y se trabaja de forma coordinada, así que bueno, bienvenido sea que este año se pueda seguir trabajando. ¿Tiene alguna duración puntual este programa? Son convenios anuales, el programa ya tiene muchos años, así que año a año se va trabajando, bueno, el caso de cada municipio o de cada comuna.